El ejército ucraniano está en alerta máxima, según afirmó este miércoles el presidente autoproclamado de Ucrania, Alexander Turchinov. Tras reconocer que las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Kiev no son capaces de controlar la situación en Donetsk y Lugansk, Turchinov aseguró que el ejército está en máxima alerta debido a la amenaza que representa Rusia en Ucrania. El presidente interino de Ucrania realizó estas declaraciones durante un encuentro que mantuvo en Kiev con los gobernadores de las regiones ucranianas, señala la agencia ucraniana unión. Asimismo, urgió acelerar la creación de milicias regionales leales a Kiev en todo el territorio nacional. Debemos tener la capacidad de mover esas unidades rápidamente para que puedan apoyar a otras regiones frente a cualquier amenaza, recalcó. Turchinov recordó una vez más que ciertos miembros de los cuerpos de seguridad cooperan con organizaciones terroristas, término que las autoridades de Kiev emplean para referirse a los manifestantes antigubernamentales que han tomado varios edificios del gobierno en varias localidades del este de Ucrania. Este martes Turchinov ofreció un discurso televisado en el que habló acerca de las protestas que tuvieron lugar a lo largo de la jornada en el este del país. El presidente autoproclamado declaró que la situación demostró la falta de acción por parte de las fuerzas de seguridad y se comprometió a despedir a numerosos funcionarios que ejercen en las regiones orientales del país.